Fue chiflido de carreteros en la pampa desolada Cuando eran rastrilladas nuestros caminos sureros Tal vez algún guitarrero en fogones con estrellas Le dio su nombre, la huella, y la llevó hasta el retiro Donde entre vueltas y giros le piden la mano a ella Por campos desparejos anda mi suerte Sin encontrar tu huella, sin poder verte Enanco tu recuerdo y salgo a campearte Voy pechando distancia y no puedo hallarte A la huella, a la huella, dame tu mano Como cuando saludan nuestros paisanos A la huella, a la huella, dame los dedos Cuando digo tu nombre, tartamudeo Tarararararaira, lairairairaira Cuando digo tu nombre, tartamudeo Me acuesto a campo raso, mirando estrellas Y me parece verte en una de ellas El deseo ya es ansia aquí en mi pecho La esperanza es tenerte bajo mi techo A la huella, a la huella, bailen paisanos Primero la derecha, dame tu mano A la huella, a la huella, dame la izquierda Despacito mi vida, no se me pierda Tararararararaira, lairairairaira Despacito mi vida, no se me pierda